Hola, soy Suzy Castillo de MTV. Muchos jóvenes latinos quieren estudiar en la universidad, pero para algunos esa meta también es un desafío. Solo un 10% de latinos entre 25 y 29 años terminan sus estudios universitarios, comparado con el 34% de los anglosajones y el 18% de los afroamericanos. Aunque 84% de los adolescentes latinos y el 94% de sus padres consideran los estudios universitarios muy importante. ¿Por qué tanta diferencia? Decidimos explorar las barreras que enfrentan los jóvenes latinos para poder ingresar a la universidad. Carlos Álvarez, un 15 años de Nueva York, está apenas comenzando a explorar el proceso de aplicación de la universidad. Es muy importante y deben aprovechar las oportunidades que existen en este país. Hay muchas universidades en los Estados Unidos que buscan estudiantes latinos y tienen becas disponibles. Yo fui a la universidad y tú también puedes. Este programa fue presentado por MTV Español, el Tomás Rivera Policy Institute y el Sally Mae Funds Bus Tour, quienes ofrecen un tour informativo que visitará más de 75 ciudades en los Estados Unidos durante el año escolar. Para más información acerca del proceso de aplicación a la universidad y cómo obtener becas o para saber cuándo el tour irá a tu ciudad, llame al 1-866-858-7166 o visita el sitio web think.mtv.com.